¡Best! ¡Youtube! ¡Tres, dos, uno! ¡Go! Pues arrancamos la partida de Lunders Ronda 2 Aquí Yosho contra Air Black Siempre que quiero castigar esas partidas, en lo que hablo, ya pasó algo muy interesante Ya Yosho está bajo un stock, vamos a ver cómo logra recuperarse La neta, ese Yosho, ese Mewtwo, sí le sabe la neta O sea, va a encontrar una forma de recuperar esto Hay un pequeño contratiempo ahí, pero quién sabe, porque también ese NES Parece que se está adaptando a la forma de jugar del Mewtwo Uy, ¿es Mewtwo con los duplex? La paciencia del NES, pero no fue suficiente Lo contere al NES del Mewtwo Es la paciencia del NES Uy, uy, esos Tick and Fire, ¿el nombre? ¿el nombre? Uy, la cola del Mewtwo ¿Conecta? No, no conecta ese off Voy a caer, lo que no lo canta el Mewtwo ¿Algo ala? Pero parece que está cerrada, pero... Pero, la vida del Mewtwo... El primer stock del Mewtwo se fue volando al inicio de la ocasión Entonces esto está un poco peligroso para él y para Yosho Uy y qué buen parry No logro conectar al Listo, ya aparejo las dos, pero básicamente ya está tieso ese Mewtwo, así que, uy, como dije, ya está bien tieso, ya da una vida a dos, pero eso no se acaba hasta que se acaba. Vamos a ver qué pasa, capaz el Mewtwo sea un poquito más tranquilo, porque veo que, veo que ese Mewtwo está logrando como, está jugando como paciente, espera que el Mewtwo haga algo y llega el Mewtwo y lo castiga, entonces, está jugando demasiado agresivo, y no le está saliendo bien, uy, ese Cellcast conecta, pero no, más combos de Mewtwo, ese Upwind no lo voy a conectar. Estamos pesando, uy, con la paciencia de Mewtwo, para recuperarte, se acabó, primera partida se la lleva Airflag, uy, sí, estuvo bien pesado esa primera stock, apenas parpadeé y ¡pum! Entonces, vamos a ver cómo logra recuperarse, porque yo, o sea, yo conozco a este Mewtwo Player, la verdad es muy bueno, muy muy bueno, entonces, creo que, creo, quiero esperar que esta partida pueda download, y probablemente se va a comenzar a adaptar para la siguiente partida, entonces aquí arrancamos, 1-0. 3, 2, 1, GO! Comenzamos con el Ness, y ahora se ha visitado varios, y aparece Game of Glass, jajaja. Pero llega Ness y le contesta. Bueno, esa paciencia, cachándolo con el Gazzata, el Packer no lo voy a aceptar, el Downer, al Upbeat, la paciencia para ese Upbeat. Uy, se logró recuperar. Uy. Igual que la partida pasada, no se ve esto muy bien para este Mewtwo. Y ahora se va a necesitar esta canadita de Upers, 34 de daño, bonito, bonito. Ese Ness, ese Reflex, uy, lo sirvió para recuperarse al E. Pero... Ese Yo-Yo... ¡Oh! Perfecto ese Parry, y con ese Punish, pero no fue suficiente para matar. ¿El Backroll? No, tampoco. Está con un poco más de porcentaje. Uy, locura. Ahora se le va a complicar un poco más para matar. Ese Forward, no lo voy a aceptar. Ese otra vez. El Rapp, y... Uy, no cambió, tampoco. Está bien, no cambió. Llega el Ness. Uy. El Ness actiona muy bien a la movilidad de Mewtwo. Mewtwo trata de recuperarse, pero como que... Como que el Ness ya sabe qué onda, y va y lo cacha. Uy, qué buen Backyard conectó. Podría... 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 Voltearse de repente. No van muy... No es una defensa muy grande de porcentajes, ya que Mewtwo mata muy temprano. Entonces... Un buen combo. Un buen Kill Confirm. Y esto se voltea. Si se da ese attack, no lo reconecta. El Backyard y... Uy... Derri. Si. Está tremendo ese Backyard de Ness. Otra vez. Esa caneta. Y... Uy, no logró conectar. El Jojo tiene que hacer algo respecto. Irse offstage. Uh, pegó. Bien. Se lo quitó de encima. Backyard. Está en mala posición. Y... Uy, no. El Reverso. No. Pero logró recuperarse. ¿Se acaba? No. No se acaba. No se acaba hasta que se acaba. Ocupa a salir algo contra esos P.K. Fire. Está muy molesto. Get up attack. Muy bien. Sampa. Neta, ese Mewtwo necesita volver a... Volver a Central Stage porque... Ya tiene demasiado porcentaje. Y cualquier golpecito. O un Backstroke. Y pum. Va para afuera. Uy. Logra pegar ese Forward Smash. Una vida. Una vida. Se ve peligroso para el Mewtwo. Pero quién sabe. Mewtwo matar muy temprano. Y podría hacer algo muy bueno. Para recuperarse. Lo que hace el Yo-Yo. No puede. Cuando un poquito más paciente. Sabe Mewtwo que no se debe meter a los tontos. Porque es un golpe. Y ahí queda. Ok. Si ya no están extiniendo tanto los combos. Pega un ataque. Uy. Ese ulti-jab. Y no logra cancelarlo. Y el Backstroke fue suficiente. En el lugar de Final Fantasy. Ah. Y así es. Air Black avanza a la siguiente rondá. De luces. Uy. Y no. No. Muy bueno.